¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla una vez más tu amiga Viera Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Amores míos, el día de hoy voy a estar hablando nada más y nada menos de algo que está, como dicen por ahí, all over the news mundialmente, de algo que pasó por aquí, pues, en el estado de Maryland, de Francis Scott Keith, como dicen por ahí, el puente, mis amores, que colapsó hace dos días atrás por allá en Baltimore. Vamos a ver qué fue en realidad lo que pasó, si fue un accidente o hay algo más. Vamos a ver qué es lo que tendrán que decir mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mis amores, como siempre que yo hago la lectura de las cartas en cada uno de mis video, la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie, mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están aquí, dejándome sus hermosos comentarios y también siguiéndome en cada una de mis redes sociales que están aquí. Mis amores, aquellas redes sociales que estén bajo mi nombre, la cual no esté verificada por mí, les pido que la reporten. Todas mis redes tienen que salir del link que está aquí abajo en mi canal y lo lleva directamente al TikTok, al Facebook y a Instagram. También quiero pedirle, pues, que compartan cada uno de mis videos. Se lo voy a agradecer mucho. Bueno, mis amores, antes de comenzar esta lectura, poniendo en pausa nuevamente el video del señor Héctor Seborón, el actor mexicano. Muchos me estuvieron pidiendo este video, viera que hay de cierto que, pues, Héctor tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Fue por eso la causa de que la mujer lo dejó? Un video que va a dar mucho de qué hablar. Ay, mis amores, me fui con todo y dije toda la verdad, todo lo que yo vi, con mucho respeto para el señor Héctor Seborón. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, mis amores. Les pido disculpas a aquellas personas que están esperando el video de Héctor Seborón. Pero bueno, ay, mis amores, cuando yo miré eso en las noticias, yo dije, wow. Honestamente, yo sentí algo muy diferente. Pero después dije, no, 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 no. Me paré al frente de lo mío y ya vi otra cosa. Ya no fue todo lo que yo sentí. Dije, ¿por qué no hacer el video? Muchos, Vieira, para nosotros eso fue como un acto de terrorismo. Las cartas me están diciendo, mis amores, que aquí, como yo siempre digo, hay manos negras, hay gatos encerrados. Siento y veo que la culpa, el gran culpable, es la compañía de ese barco de carga, como dicen por ahí. Claro que sí. Que no solamente fue el señor que estaba, como decimos nosotros, manejando, pues, como dicen por ahí, manejando el carro, manejando, pues, el barco. No, la culpa no es solamente del puesto de que sí hizo llamado a las autoridades para decir que el barco tenía fallas, que se le estaba yendo la electricidad, la luz. Ahora, que no llegó antes de tiempo, esa llamada, siento y veo que se tardó dos o tres minutos para él poder llamar, ¿no? No es porque él no quería, es, mis amores, por la falta de señal. Aquí pasó algo. Le jugó el mal tiempo a este señor. Ahora, aquí le vienen muchos papeles a él que él tiene que firmar. Él está en un grave problema. Mira, me preguntaron, ¿fue acto de terrorismo? Yo, honestamente, mis amores, ustedes me conocen, no lo veo así y no lo siento así. En estos momentos, todas las personas están, como dice esta carta, derrumbada. Miren cómo está esto aquí. Miren, miren el fuego y miren la torre cómo está cayéndose. Así misma como se cayó ese puente, poco a poco. Miren, mis amores, personas llorando por sus seres queridos. Ahora, yo voy a decir algo que las noticias no han dicho. Ya ustedes saben cómo son las noticias, ¿no? Con el mayor respeto al gobierno, yo también me debo a un público, la cual merece que tenga toda la verdad y se enteren, ¿no? Las cartas me están diciendo, aquí hay más desaparecidos de lo que ellos están diciendo. Si a lo mejor ellos dicen que son siete, es un ejemplo, dicen que fueron cinco, me sale que son diez o quince, es un decir, pero no pasa más de doce. Siento que son más de siete las personas que están desaparecidas, dos que traen al hospital y un milagro, un milagro. Como dice estas dos cartas, aquí hay una persona que está entre la vida y el más allá. Solamente un milagro, pero siento que él está más con el de arriba, la luz. Mis amores, yo quiero pedirle a cada uno de ustedes una cadena de oración para que esas personas que están en el hospital puedan salir con bien. Yo sé que no van a salir cien por ciento bien mentalmente cuando salgan del hospital, si es que llegan a salir. Porque hay uno que siento que está más para allá que para acá. Le pido a Dios, voy a prender una velita para que Dios le dé otra oportunidad. Pero las personas que están en el hospital salen de esta, eso le va a quedar el resto de la vida, va a quedar y está traumado y va a quedar traumado. No va a ser lo mismo. Tenían familia y siento que hay dos que tres que son y han sido como que son familiares. Aquí hay algo, aquí hay algo, sangre de la sangre. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es de que el gobierno dejó de buscar las personas que cayeron al río. Las que cayeron de allá del puente, me hubiera gustado que dos o tres días estuvieran buscando aunque sea el cuerpo. Porque siento por los familiares de que cada persona quiere tener a alguien a quien rezarle, a quien velar. Pero rápido dijeron, no, en esto no estoy de acuerdo. Aquí hay algo, aquí hay algo en la cual yo no estoy de acuerdo, no estoy nada tranquila. Siento que ellos pudieron haber buscado a esas personas más de dos días. Según ellos, que las aguas no lo dejaron, que estaban heladas, que sí, hipotermia, que etcétera. Ya ustedes saben cómo es esto, ¿no? Aquí hay algo. Miren, yo no creo, no creo en coincidencias. Yo creo en el destino. La misma carta, las dos, miren, una, una espada, una persona, un hombre, agarrando aquí una espada y aquí me sale otra persona con otra espada. El agua y el fuego. Miren, por primera vez en una sola tirada, en una sola línea, cómo me salen estas dos cartas. Siento que cuando Dios pone las cosas, nadie la para. Sí estaba para que esto pasara. Ahora, que la persona que estaba manejando ese barco tiene culpa, sí. Aquí viene una demanda muy grande para la compañía de ese barco, puesto que siento y veo que el barco ya tenía fallas de años atrás. Y siento que este señor no estaba bien, porque él pudo haber pasado por otro lado, en el mismo medio, otro lado. Sino que vino directamente a una de la columna, como a golpear, a darle. Se le salió de las manos, no pudo manejarlo bien. Siento y veo, con el mayor respeto, que él venía más rápido de lo que estaba supuesto ese barco a estar. Hay barcos que van lentos, ¿no? Porque donde yo vivo hay tres puentes altísimos. Y veo que los barcos pasan lentamente. Aquí viene tremenda demanda de los familiares. Siento que el barco tenía problemas mecánicos, pero también la persona que estaba manejándolo, que estaba adentro, es culpable también. Lo siento, con el mayor respeto, preso no siento que va a ir. No lo veo que va a ir preso. Con un disculpa y perdóneme, no basta, pero aquí hay algo más. Aquí hay algo más, la cual no va a salir a la luz, aquí hay muchos secretos, aquí hay algo más. La compañía va a ir a dar dinero a esas personas que murieron, que desaparecieron, bueno, que fallecieron y que no están, que no aparecieron todavía. Esto pasará para la historia. Termino este video diciendo, no siento y no veo que fue un acto de terrorismo. No lo siento así, para nada. Fue un accidente, se le salió fuera del control de sus manos a la persona que estaba, pues, al frente. Miren cómo está la vela, diciéndome que sí, miren, miren, más claro ni el agua. Pero, mis amores, no toda la verdad, como dice esta carta, va a salir a la luz. Va a quedar tras las puertas. Con esto termino, más claro ni el agua. El barco tenía problema. Él sí quiso decirle a la autoridad de, esto está pasando, estoy sin luz, se fue la electricidad, etcétera. Pero, tristemente, no fue tan rápido como él pensó el Señor. Y por eso pasó lo que pasó. Bueno, mis amores, espero que esta lectura haya sido de su agrado y ustedes hayan encontrado la respuesta. Que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre a cada uno de ustedes para arriba. Nunca me lo deje caer para abajo, pero que Dios me le multiplique, le dé el triple en salud, éxito y en bendiciones. De lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye.